Chile con carne, sin carne. Vas a utilizar proteína de soja o de guisante. Le vas a echar un buen chorrazo de salsa de soja, un chorrazo de agua, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, lo mezclas bien, lo dejas reposar, pica tres ajos bien finitos, una cebolla morada, una rodaja de jengibre con piel y todo, ponlo todo en la sartén, le echas un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, vuelves a remover y cuando lo tengas dorado, le echas la proteína, con cuidado de escurrirla bien, le pones un buen toque de comino, un buen toque de orégano, vuelves a remover y lo vas cocinando hasta que se empiece a tostar. Lo tienes doradito, un chorrazo de tomate concentrado, un chorrazo de la salsa picante que más te guste, yo le voy a poner siracha, lo mueves todo bien y le pones media lata de tomate troceado, con jugo y todo, un vaso de agua o caldo y lo guisas todo durante diez minutos, ponle un bote de alubias, mezclas bien y después de cuatro o cinco minutos más en el fuego, lo tienes. Le pones unos trocitos de aguacate, cilantro picado finito, unas tortillas de harina, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!